Hay que intentar dedicar a los jugadores que están en el centro para que se sumen a tu equipo y hay que intentar tener el máximo número de jugadores posible hasta el final del juego. Los del centro, si cogen el balón al aire, hacen que sus compañeros se liberen y vuelvan al centro. ¿Lo habéis entendido? Sí, sí. ¿Qué cambiamos? ¿Hay media o menos veinticu... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.